Freedom se ha tomado una pausa en su viaje, la senpai conejita ataca de nuevo y una sombra del pasado acecha a las personas que veían anime hace 10 años. Todo eso y más solo aquí en Okami Times. Y bueno, hace un par de semanas anunciábamos que la plataforma de streaming Anime Onegai traería el anime Mahou Shoujo ni Akogarete a Latinoamérica. Pues bien, este fin de semana se ha confirmado su elenco de voces siendo este. Vanny Vilchis como Corizu, Majo Guerrero como Utena, Diana Nolan como Kiwi, Amanda Hinojosa como Benalita, María García como Caoruco, Nicole González como Haruka, Montse Aguilar como Sayo y Danan Wikochea como Vax. Por otro lado, y contrastando con esta noticia toda chévere, toda interesante para los amantes del doblaje, el manga en el que se basa este anime entrará a una pausa debido a que su autor cayó enfermo. Una lástima, pero ojalá y se recupere pronto. Y las malas noticias como esta vienen por partida doble, ya que el manga Freedom Beyond Journey's End también entrará en una pausa de un mes. De momento no se han revelado los motivos por los cuales se tomará esta pausa, pero esperemos que no sea nada grave y que pronto puedan reanudar con su publicación. Y en lo que anuncio os refiere, en lo que es esta temporada y lo que resta del año, tenemos... Primero que nada está Tower of God, cuyo estreno de la segunda temporada está programado para verano de este 2024. También tuvimos un nuevo video promocional anunciando que la adaptación animada del manga Dan Dadan llegará a la próxima temporada de otoño 2024. Esta serie en específico tendrá su distribución a través tanto de Netflix como de Crunchyroll. Por otro lado, tenemos el anuncio del estreno de la segunda temporada de Mausama Retry, titulada Mausama Retry Air. Esto fue dado a conocer a través de la página oficial del anime. Para los amantes del aire libre, se anunció a través de su página oficial que el anime Yuru Camp estrenará su tercera temporada el 4 de abril en Japón. Se reveló que su tema de opening será interpretado por Kimi None y se titulará Laid Back Journey. Y su tema de cierre se llamará So Precious y estará a cargo de Asaka. Y vámonos al terreno de lo surrealista, ya que a través de su sitio oficial, el anime Suicide Squad Isekai mostró un nuevo video promocional, confirmando su estreno para la temporada de verano 2024. También se reveló que la VTuber de Hololive, Morika Liope, interpretará el tema de cierre, titulado Go-Getters. Y aquí tenemos un levantamuertos especial, ya que Fairy Tail, Thousand Years' Quest, ha lanzado un nuevo visual, confirmando su elenco y los personajes protagónicos de esta nueva serie. Y en la mole, Crunchyroll dio a conocer que para esta siguiente temporada traerán varias series, entre las cuales destacan la quinta temporada de Data Live y la tercera temporada de Hidiki Euphonium. Y también traerán el live-action Root of Oath Taxi. ¡Alto ahí! Anime Onegai se fue con todo en la mole, ya que en su panel anunciaron varios nuevos estrenos para su plataforma, dos de los cuales serán simulcast y dos joyas legendarias de la década pasada. Por un lado tenemos Usagi Drop, el anime cuyo manga nos regaló el término hacer un Usagi Dropazo, y que en su momento fue un tema de discusión entre la comunidad. Por otro lado, tenemos la legendaria Lama más trófica. Por el amor de Dios, no vayas a perder la cabeza, literalmente. Anime Onegai traerá School Days, señoras y señores. Anime Onegai se anota otra para traer a los otakus de la década pasada, y lo hace con dos animes que marcaron a una generación, Dios mío. Anime Onegai, haz lo posible por traer Clan Ad Maldición. Y con Ichiwa Festival, trae para todos las dos nuevas películas de la franquicia Rascal 2... Mejor llamémoslo Conejita Senpai por nuestra salud mental. Tituladas Rascal 2 Not Dream of a Sister Venturing Out y Rascal 2 Not Dream of Napsack Kid. El anuncio vino con la fecha de estreno, programada para el 11 de abril. Y yo también tengo una novia con traje de conejita, que solo yo veo. Pero desaparece cuando me tomo mis pastillas. Y bueno, el tiempo vuela, las noticias no paran de llover, el mundo gira, y yo solamente quiero que se detenga para poder darte estas noticias. Esto fue Okami Times. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Okami Sama TV. Denle al botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan de nuestro contenido referente al anime, manga y mundo geek que tenemos para ustedes. Yo fui León. Y recuerda, ¿qué tenían que recordar? Ah sí, eres perfecto, Taku. Con todas tus imperfecciones y no, no, no. ¿A quién queremos engañar? ¿Es mentira? Olvídalo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!